Ocho episodios críticos en las condiciones atmosféricas se han registrado este año y hoy las condiciones de mala calidad del aire obligaron a las autoridades de educación a suspender las clases de educación física al aire libre y en gimnasios en todos los establecimientos educacionales de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. El secretario regional ministerial de Educación, Juan Salinas, dijo que todos deben acatar la norma y las clases prácticas deben ser modificadas por trabajo en el aula. Las clases de educación física deben ser suspendidas y ser trasladadas al aula en donde los profesores van a trabajar con los estudiantes en temas teóricos obviamente relacionados con la asignatura. Esto es una obligación porque así está estipulado en la norma. La máxima autoridad educacional de la región también indicó que debido a la ola polar que está afectando a la zona cordillerana y precordillerana, las escuelas pueden solicitar la suspensión de clases de acuerdo a los protocolos cuyas solicitudes deben ser canalizadas a través de los respectivos departamentos de educación y las oficinas provinciales. Efectivamente en la zona cordillerana y precordillerana tenemos un frente de mal tiempo, de muy bajas temperaturas que han alcanzado a los 3, 4 y hasta 7 grados bajo cero. Por lo tanto nosotros como Ceremia Educación estamos atentos a las indicaciones que nos entreguen los establecimientos educacionales, quienes están en el lugar y obviamente conocen mejor su realidad para evaluar la suspensión o no suspensión de clases. La suspensión de clases de educación física puede ser adoptada por todas las comunas que presenten una mala calidad del aire y se pueden mantener hasta que las condiciones atmosféricas mejoren.